Con el propósito de que los niños que han perdido el cabello a causa de tratamientos contra el cáncer puedan protegerse y aumentar su autoestima, especialistas en belleza y medicina elaboran gorros especiales que simulan la presencia de cabello. Socorro Castillo, docente del Instituto de Belleza de la Ciudad de Reynosa, detalló que la pérdida de cabello es una de las consecuencias más comunes que enfrentan los niños que padecen cáncer. Los gorritos están hechos de cabello natural, el cual se encuentra cosido en las partes frontal y trasera. Los gorros no se resbalan ni causan comezón, por lo que es un accesorio fácil y cómodo para que los niños lo usen. Con información e imágenes de Blanca Sumaya, corresponsal en Tamaulipas. Notimex.